En esos dos meses, al frente del Ministerio de Inclusión Económica y Social, hemos llevado el mensaje del señor presidente Guillermo Lazo a nueve provincias en territorio ecuatorial. Hemos estado en Cotopaxi, Chimborazo, Galápagos, Tunguragua, Azuay, Cañar, Loja, El Oro, Guayas. Hemos refrendado la política social como prioridad, acorde a la disposición del señor presidente. Hemos llevado a cada territorio el diálogo, el acercamiento con el sector más necesitado del Ecuador, con aquellos que están en pobreza y pobreza extrema. Hemos entregado ayuda social a lo largo y ancho de estas provincias. Estaremos en todo el Ecuador, en todos los cantones y parroquias de nuestro país, para llevar adelante ese abrazo social del Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos. Somos el abrazo social del Gobierno del Encuentro.